El día de hoy es mi cumpleaños Gracias por todo el cariño Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Andy Viajera, una mexicana viviendo en Inglaterra Y pues les platico que el día de hoy es mi cumpleaños Y pues lo voy a festejar con unos amigos en la casa Pero ahorita voy hacia el trabajo, me tocó trabajar el día de hoy Así que les estaré compartiendo un poco de este día Que hoy es sábado 12 de marzo, mi cumpleaños Pero prácticamente lo voy a celebrar hasta mañana Y hoy en la noche probablemente mire de fiesta con una amiga Así que quédense pendiente y acompáñennos en mi cumpleaños Pues como yo soy muy compartida, voy a llevar estos cupcakes a mi trabajo Para darles a mis compañeros Bueno amigos, pues ya salí de trabajar Y déjenme les platico el plan Ahorita voy a ir a recoger a mi amiga Aquí a la estación de tren Que ya está por llegar Vamos a ir a comer Y después nos vamos a arreglar Porque al ratito vamos a salir a bailar Por unos drinks Y ya mañana pues van a venir mis amigos aquí a la casa Los invité a comer Porque ya la vi Allá está ¿Cómo estás? ¿Ya tenías mucho tiempo? ¿No? ¿Acabas de llegar? Bueno amigos, pues aquí mi amiga Jennifer Me regaló esta... ¿Este regalo? Ajá, ok Pero chécale en voltura Me encantó A ver ¿Es Nacho Business? ¿Cómo estás? Traté de buscar algo como mexicana Mexicano Vamos a abrirlo ¿Y será un portarretratos? ¿No? No Liam y yo los tocimos ¡Ay! ¡Qué bonitito! ¡Look, bebé! ¿Y esa es? O sea, es para raspar los paises ¡Ay, gracias! Entonces le rascas donde los has visitado Ajá, aquí te puse estos aquí Pero obviamente pues los sacas ¡Qué manchita súper padre! Y voltalo Te pusimos ahí un... Te dice Feliz cumpleaños Andy Con cariño No, Jen y Liam No he estado en todo lugar Pero está en mi lista ¡Ay! ¡Qué bonito! A mi tarjeta, ¿verdad? Y tu carta Sí Gracias ¿200 dólares? Creo que no vamos a poder superar eso ¡Feliz cumpleaños Andy! ¡Feliz cumpleaños Andy! ¡Feliz cumpleaños Andy! Espero que tengas un maravilloso Y deseo todos lo mejor ¡Los habló Jennifer y Liam! Nos echamos unos tequilas para celebrar ¡Sí! ¡Sí! Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Adiós! Ahí vamos Para que te encuentres si no estás conmigo Despacito Amigos, ya llegamos a Sheffield, ahorita vamos a ir a un bar latino que se llama Cubana Así que vengan con nosotros porque hoy nos vamos a divertir, ¿si o no? Sí Es el derecho ¿Dónde? Ah, por allá No, 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 no Ay, salud No, 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 no No, no, no No, 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 no Empezaremos dentro de espacuado Pasito, pasito, suave, suavecito, todo pegado, poquito, poquito Que no pare la fiesta, no se hace mal Pasame la botella Hola, hola amigos, muy buenos días Pues les platico que hoy es domingo 13 de marzo Y pues invité a unos amigos a comer Por acá, como pueden ver, ya entre mi amiga y yo decoramos un poco Les voy a estar compartiendo del día de hoy Como vieron, ayer la pasamos súper bien Nos divertimos mucho Como hasta las 3 de la mañana terminamos la fiesta Y déjenme decirles que tenía mucho que no salía Pero lo disfrutamos como nunca Bueno, les voy a mostrar un poco de la decoración por el día de mi cumpleaños Esta me la dieron mis suegros Esta me la dio Stuart y amigos Por allá, este es el regalo que me dio mi amiga Este es para ir rascando los países que hemos conocido Más bien yo que he conocido Por acá están las bebidas Por aquí tengo unas flores que me regalaron Un pastel Cupcakes Este me lo regaló mi suegra Porque obviamente sabe que me gusta viajar Por acá está el globo de mis 30 años Por allá puse fotos de Stuart y míos Aquí está la mesa Puse alguna botana Puse botana Por aquí está el cacahuates con chile Este... Chetos Papitas Carnes frías No podía faltar las velas Y bueno, platos y todo eso Y... Pues por acá también hay más globos Vamos por acá Acá está el conservatorio Aquí también decoramos poquito Vean Como se ve Este... Acá también hay más botana Y este es el jardín de la casa Y pues nada amigos Así está quedando Y vean qué bonito está el clima La verdad pensé que iba a estar lluvioso Pero está bastante agradable Y pues bueno amigos Ya estamos listas Esperando a mis amigos Estoy muy emocionada La verdad me gusta tener siempre visita Está rodeada de gente De amigos De familia Y pues para mí es un honor Compartirles el día de hoy Un poco de la celebración de mi cumpleaños Jennifer saluda Ya listos para la fiesta Sí, ya Hola Hola ¿Estás listo? ¿Estás listo, mi niño? Sí, tan precioso Sí, tan precioso Folks, espero que te guste ver mi comida yo lo hice con mucha amor entonces aquí tenemos chile con carne, frijoles y rice, mexicanos y la bebé oh bebé, mirá un pequeño piñata un pequeño piñata así que bebé va a ser la primera muy pequeño dale dale dale, no pierdas el tino porque si lo pierdes, pierdes el camino ya le diste una, ya le diste dos ya le diste tres y su tiempo se acabó no se acabó dale dale dale, no pierdas el tino porque si lo pierdes, pierdes el camino ya le diste una, ya le diste dos ya le diste tres y su tiempo se acabó Porque si lo pierdes, pierdes el camino No pierdas el tino Dale, dale, no pierdas el tino Dale, dale, dale To the right, to the right Ya, so many Dale, dale, dale Dale, dale, no pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el tino Ahí, ahí porque luego cae popos Ay, mi suceso, mi suceso I think this one might be more interesting One, two, three Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, dear Andy Happy birthday to you 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 So thank you, I know you came from different places Just didn't look in Gansherfield So for me, it's so special that you are here Even though my family is far away But now you are like my family as well Awwww Happy birthday to you Happy birthday to you Que le sople, que le sople Que le sople, que le sople Yeah Yeah Más, más Más COVID Más COVID, más COVID Yeah Por vida, por vida Por vida Por las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta, Andy, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Bravo! ¡Mexico! ¿Ya? It's like, why is so long? Ay, me voy a que se lo partan Mordida Ok, te voy a mover No, marde le he hecho tu Hari ¿Eh? No, 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 no hagas ¿Lo viste? La maloca No, 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 no. No, 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 no No, 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 no ¿A este? ¡A este! ¿Qué pedo? Y pues bueno amigos Esto fue lo que recibí por mi cumpleaños Real, muchos regalos La verdad me siento bendecida Muchísimas gracias Por todo el cariño Que me tienen a mi familia Gracias a mis amigos Y pues les platico Que mis amigos se acaban de ir Ahora hace como una hora más o menos Ya estuve limpiando Porque yo soy una persona que le gusta Tener al menos ordenado Ahorita como pueden ver Mi cara ya está súper cansada Porque pues desde ayer Todo el día Y luego hoy también con las visitas Pero bueno En fin, dejen decirles Que nos la pasamos súper súper bien Disfruté mucho La celebración de mis cumpleaños Quiero agradecer a mis amigos Por haber venido Desde lejos Porque pues obviamente Todos viven en diferentes ciudades Y pues vinieron hasta acá Para pues para celebrar Mi cumpleaños Y de verdad que nos la pasamos súper súper bien Gracias por todo Y también a todos ustedes Por los bonitos mensajes Que recibí en Facebook Que recibí en mi Instagram De verdad que se los agradezco mucho Y pues nada Este mañana Van a venir mis suegros Los invité a comer Y pues ya Esto ha sido todo Por el video de hoy Amigos Espero que les haya gustado Y no olviden Dejar su like Y suscribirse al canal Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!